Bueno, desde Salud están realizando operativos de prevención. Operativos de prevención, se debe de la parte odontológica nosotros, en los cuales nosotros generalmente vamos a los barrios durante el año, lugares donde no tienen el centro de salud cerca, nosotros vamos y damos la atención, los vemos a los chicos, hacemos prevención, hacemos topicaciones con flúor, damos cepillos de dientes, pastas, y le enseñamos la técnica de higiene. Y lo que buscamos es justamente captar al chico en una edad clave que es cuando empiezan a cambiar los dientes para poder efectivamente crear un cambio en ellos. Y replicar esto en el ámbito familiar. Sí, que los chicos vayan, digamos, y les muestran a los padres todo lo que hicimos, les damos un folleto, unos juegos, para que lleven eso a sus casas y poder fomentar eso, básicamente, la prevención y enseñarles. A ver, los chicos, como todos, son un poco reacios con el tema del cepillo, a la hora de cepillarse, son medio mañosos, la idea es enseñarles y tratar de cambiar un poco los hábitos. Hoy estuvieron en el club universitario, ¿cuántos niños pudieron atender? Hoy aproximadamente atendimos unos 75 chicos, todavía nos faltan unos 50 más, que probablemente la semana que viene lo completemos.